¡Hey G-bloomer! Bienvenidos al capítulo 2, temporada 2 de Dear World, Generación Q, titulado Lean on Me. Este video está lleno de spoilers, si no lo has visto, ¿qué esperas? Y luego regresa para acá. Yo soy Capi y estoy G-bloomer en español. Después del cliffhanger de la semana pasada y gracias a Lesbian Jesus, que continúa justo ahí, se viene el dramonón. Dani y Sophie discuten en una habitación. Dani tiene preguntas como, ¿cuándo sucedió? y se autocontesta, no importa, no quiero saber, obvio que quiere saber. Tiene curiosidad por saber si Sophie se lo iba a decir alguna vez o simplemente se iba a casar con ella. Tendrían a sus pequeños bebés y luego se sentarían frente a Philly como si no se hubieran acostado. Sophie insiste que fue algo de una sola vez y Dani le grita que deje de hablar. También, que si todos sabían menos ella y Sophie simplemente se está muriendo por dentro. A Dani le gustaría saber si Sophie se echó a Philly en su casa y luego declara, No quiero volver a verte nunca más, está claro, eres repugnante. De vuelta en las habitaciones de este resort todo incluido, Alice ve a Philly parada ahí con un gatito en la carretera, se acerca para ofrecer un poco de apoyo, pero Philly no lo acepta, pues es la persona más no grata del lugar. Beth le dice a Shane, fue la cosa más egoísta que jamás haya visto. ¿No te mordiste la lengua? Mika le dice a Philly que deje de seguirlo y se pregunta por qué pensó que eso iba a funcionar. Luego Dani baja las escaleras para decirle a Mika que ella sabe que él sabía. Luego recoge sus enaguas, se acerca a Philly y le da un puñetazo muy merecido en el ojo. La familia Suárez se enfrenta a otro dilema, ¿qué diablos va a hacer con toda esa comida? Y a pesar de las instrucciones explícitas de que se alejara de la vida de Dani, Sophie está desesperada tratando de hacer contacto con ella. Virginia le pregunta a Sophie por qué Philly pensó que su presentación así tendría un resultado positivo. ¿Sophie la ama? Ella no responde hasta que lo hace y dice, Amo a Dani. Es de noche en casa de Alice y conversan sobre lo que pudo haber pasado hasta que llegan a un comentario de Alice donde dice sobre la monogamia, Lo es para la mayoría de las personas excepto para las malas. Wow, eso cierra la puerta en la cara para tener esta conversación. Alice escucha llorar a Nat mientras se cepilla los dientes. Dani no se conmueve por los mensajes de voz de Sophie, se levantaba al baño en el que se quita el anillo del dedo y se lo dona al mar. Y ahí, después de darle la vuelta a la página, llega la mismísima Beth Porter con una bolsa de comida tartín. ¿Y qué hace Dani? Le aplica la clásica yo soy fuerte para afirmar que está totalmente bien y que no necesita nada de nada, de nadie, de nunca nadie. Beth le dice que siempre estará para ella cuando lo necesite. Ahora que Tess ha sido excluida de todas las mesas de póker de la ciudad y por lo tanto se encuentra en una grave situación financiera, Shane está decidida a solucionar el problema que como era de esperar se le ocurre abrir su propio juego de póker en Danas. Pero Tess le preocupa que Shane no sea lo suficientemente discreta como para llevar un tipo de negocio así. Los problemas te persiguen, declara Tess, como si hubiera visto toda la serie original. De vuelta a casa de Sophie, Mika y Maribel están conversando mientras devuelven los regalos de boda y se burlan de los destructores de hogares, como Finlay, que llega, inspecciona la escena y se rehúsa a devolver los regalos de la boda que arruinó. Mika rechaza una llamada de José que finge que no fue él. Maribel comienza una sesión de asistencia emocional señalando que José todavía está casado y por lo tanto Mika es el Finlay de esa relación. Mika insiste que no es cierto porque él no sabía que Scotty existía, pero ahora que lo sabe, bam, Finlay anuncia que se va a deshacer de la conversación e irá a vomitar. Sophie está deprimida, pero con muchas ganas de trabajar porque a veces hundirte en el trabajo te puede hacer olvidar la gran resaca moral, a veces. Además, grandes noticias, Finlay ha regresado, eso es bueno para el café de Alice, pero es malo para Sophie. Sophie le dice a Alice que aceptará el trabajo de productora porque suena más divertido que tener un ataque de nervios. Con respecto a Finlay, le dice a Alice que su vida personal no va a interferir en el lugar de trabajo. Ajá, claro, suerte con eso. Mika no quiere poner a nadie en la posición en la que Dani está ahora, ni siquiera al estúpido esposo de José. Además, José es un mentiroso. José dice que nunca le mintió a Mika, quiso decir cada palabra que le dijo, lo cual es una absoluta tontería. Estás mintiendo ahora mismo, Mika le señala. Eres una persona fundamentalmente deshonesta. Luego, Scott se asoma para ver si todo está bien y José le dice, sí, nos estamos poniendo al día, mira, ¿te acuerdas de mi amigo, Mika? Este voltee le dice, vete a la mierda. El editor de libros de Alice, Tom, ha llegado. El borrador le parece divertido, pero él está aquí para ayudarla a combinar el humor y el sentimiento. Sabemos que eres graciosa, pero ahora necesitamos saber cómo te sentiste el día que tu papá se fue. Queremos saber cómo tú y tu novia capean la tormenta. Finlayme y Tom se convierten en besties de inmediato. Viajamos a otra parte de esta hermosa ciudad donde Kismet Russell, un artista que Beth quiere exponer en Los Ángeles Art Gallery, donde trabaja ahora. Kismet está muy emocionado por la oportunidad de trabajar con Beth Porter porque sabe quién es ella y qué representa, pero su jefe Isaac apesta. Y justo en ese momento, éste invade la conversación con una irritante pregunta ignorante y todos nos quedamos al borde de nuestros asientos, aterrorizados por lo que este hombre blanco demasiado confiado podría decir en voz alta para arruinar esta relación para Beth. De vuelta, en el programa de Alice, Finlay arrabastecido todos los dulces chicles, limpiado el refrigerador, todo lo que hacía ahí, bromea, calcula mal y pregunta si la abuelita de Sophie estará enojada con ella. Sophie no puede creer que Finlay haga bromas, le dice que debería de estarse sintiendo mal porque ya se siente mal, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a discutir y Finlay le dice, vamos, todos vimos la primera temporada, no estabas feliz. Y Sophie dice, yo estaba feliz, pero se lo dice de una manera muy ruidosa. Alice interrumpe para declarar lo poco profesional de esa conversación. Finlay se ofrece como voluntario para irse, pues es su culpa. Y Alice necesita a Sophie más de lo que necesita Finlay. Por favor, Finlay, enséñale al asistente a preparar un buen café. Gracias. Regresamos al incipiente romance entre nuestra diosa Potter y Gigi, donde están hablando de microagresiones racistas en el lugar de trabajo. Después de la cosmovisión absurdamente porracial de la serie original, estas conversaciones son tan refrescantes que es bueno ver a Beth saliendo con alguien que puede relacionarse con algo de lo que está experimentando en el trabajo. Gigi señala que al menos le debe de estar pagando a Beth cantidades absurdas de dinero para refrescarte tu memoria. Este señor Isaac pagó la deuda de su campaña y le ofreció un salario de 60 mil dólares al año. ¡Wow! Y Beth le dice, no estoy segura si vale la pena. Linda, créeme, por esa cantidad no vale. Entonces Gigi le dice, necesitas tener claro lo que quieres. Uff, de repente me dio calor. Gigi acaba de poner sus dedos en el lóbulo de la oreja de Beth y Beth se mueve hacia sus labios, pero Gigi se retira. Está de rodillas, pasa la lengua por el cuerpo de Beth y luego le dice a Beth que espere sin ninguna razón, pero en realidad sí hay una razón. Es el control. Van y vienen, van y vienen y Beth le sirve los dedos a Gigi y se besan, como tirando, mordiendo, chupando, luego ríen, se rasgan la ropa, Beth voltea a Gigi y se sube sobre ella. Alice llega a casa, llena de quejas sobre su día para encontrar a Nat durmiendo en el sofá. Esta decide bailar con el peligro y desbloquear el teléfono de Nat con su cara dormida. Yo no sabía que eso se podía, pero Nat se despierta inmediatamente y de alguna manera cree en la afirmación de que Alice estaba intentando abrir una aplicación. En Danas, Shane está fallando en aconsejar a Finlay, entonces Tess interviene con otro consejo que no tiene nada que ver tampoco con la conversación que están teniendo, pero ya sabes, tiene un buen sentimiento. Finlay explica que ama a Sophie, tiene sentido que estén juntas y cuando se engancharon simplemente funcionó, pero sabía que Sophie se casaría con Dani, así que ante las opciones de lucha o huida, ella eligió luchar. Se fue a casa, se puso sobria, se aclaró la cabeza y entonces Alice llamó, dijo que Sophie la extrañaba y Finlay pensó, oh, tal vez tengo una oportunidad. Finlay sabía que la boda era ese día, pero pensó que era más tarde o por la noche, no pensó que estaba entrando en la boda real. Shane le dice, lo sabemos, estuvimos ahí. Y Finlay termina con, yo solo pensé que finalmente estaba haciendo lo correcto, el decir lo que sentía, soy un idiota. Y también desempleada. Afortunadamente, su papá gay Shane y su mamá gay Tess la contratarán para trabajar ahí en el bar. Shane está orgullosa de Finlay por decir su verdad, lo cual no es fácil y mucha gente no puede hacerlo. Tess le da a Shane una pequeña sonrisa tímida y Shane le dice, ¿qué? Y Tess la voltea y le dice, eso fue sorprendentemente dulce. Finlay va a casa de Sophie con un six y un mensaje para Mika. Ella es consciente de que es un pedazo de mierda. Mika ahora ve las cosas de manera diferente y dice que hay a veces dos lados de una historia o tal vez tres. Pasamos al día siguiente y Danny se está acabando, tiene una buena carrera de Jantel a la antigua. ¿Conoces de qué hablo? Danny lo repite todo en su mente, la escena de sexo en la bañera, el baile sexy y esa noche donde Sophie estaba llorando en la cama en sus brazos y Danny sabía que estaba llorando pero no siguió la línea lésbica de investigación razonable por lo cual no lo pudo descubrir. Conectó con la profunda sensación de desilusión hasta que vomitó en un árbol. De regreso en Tannas, Tess reitera lo dulce que fue que Shane le dijera esas palabras a Finlay y también ella le dice que no es fácil sentir. Por ejemplo, la gente le dijo a Shane toda su vida que se convertiría en una psicópata si no aprendía a sentir pero luego se dejó llevar y sentir y Cherry le desgarró el corazón. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces Tess la invita a jugar algo que se llama Hacer que Shane hable de sus sentimientos, un juego inventado por Carmen de la Pica Morales por allá del 2005. Tess va primero. Su mamá tiene una enfermedad, solía llevarla a la iglesia, jugar vinco y fumar Virginia Slims. Shane le ofrece una profunda verdad emocional que es que Kiara se llevó la mitad de todo en el divorcio por lo que realmente necesita que este asunto del póker funcione. Tess acepta llevar la jugada de póker esa noche y hace sonrojar a Shane. ¿A dónde va esto? Ay, no sé. De vuelta en el set, Sophie está investigando un poco para el segmento, solo algo para mantenerse ocupada, Alice por fin le del trabajo que no creo que sea una buena idea y además la invita a la noche de póker que tampoco creo que sea buena idea. Mika anda de mandadera recogiendo los artículos importantes en el ex departamento de Dani. La situación es que Dani no siente que le deba a Mika un gracias por traerle sus cosas porque Mika no le dijo que Sophie la engañó. Mika dice que pensó que eran felices, Dani dice que lo eran o ella pensó que lo eran o pensó que serían felices para siempre. Mika sugiere que aún podrían ser felices si Dani perdonara a Sophie por ejemplo. Es hora del poker night. Beth y Gigi están super hot y Beth está escéptica de la presencia de Finlay. Shane anuncia que todas las competidoras han llegado y Beth menciona que invitó a Dani pero que todavía está demasiado destrozada para salir y le manda unos ojos de pistola a Sophie. Alice presta atención y piensa estoy sentada en la mesa de póker con mi ex la ex de mi ex que también es mi ex y ahora ambas están saliendo la una con la otra. Wow tan parecido a la realidad que me dio escalofríos. Afortunadamente podemos superar esa tensión y evitar el charco de la carrera de obstáculos mientras aumenta la música y las cartas se barajean distribuyen y evalúan todos se burlan y Finlay y Sophie hacen contacto visual. Mientras tanto por la calle Maribel y Mika ¿Mika Bel? ¿Será? Mika se siente bien porque le dijo a José que se fuera y arregló un poco las cosas con Dani. Le gustaría agradecer a Maribel por ser su amiga. En el Poker Palace Alice dice que su editor quiera que ella cuente sus historias de manera desordenada. Beth Bromey le dice no me pongas en el libro. Todos recordamos que ella ya estuvo en uno en el Les Girls de Jenny Schefter y no quiere revivir su trauma nuevamente. Refiriéndose a las inminentes memorias de Alice Shane declara que es bueno que estén investigando las cosas difíciles porque las partes desordenadas son las partes identificables. Sophie está de acuerdo enfáticamente y entonces Beth dispara de nuevo. Bueno, está bien cuando se trata de tu desorden pero cuando es el desorden que causa el dolor a otra persona no lo es. Sophie dice eso fue por mí. Beth asiente y Sophie le dice sé que la cagué no es necesario que me lo sigas tirando en la cara y Tess dice probablemente sea mejor no juzgar. Alice dice sí. Sophie dice yo lo siento si la ves antes que yo díganle que lo siento. Shane dice todo el mundo comete errores ¿verdad Beth incluyéndote? Un silencio cae sobre la multitud y Beth admite que engañó a Tina hace 17 años y se arrepiente el resto de su vida. Recapitularemos los errores de Beth. 1. Engañó a su novia Alice con Tina que tenía novio en ese momento. 2. Engañó a Tina su pareja de 7 años que en ese momento estaba procesando las consecuencias emocionales de un aborto espontáneo con la carpintera. 3. Dormió con Nadia quien claramente todavía estaba enamorada de ella. 4. Engañó a su novia Jodie con la mencionada Tina durante un periodo de tiempo significativo mintiéndole activamente y manteniéndola cerca a pesar de su clara preferencia con Tina negando que algo estuviera sucediendo cuando Jodie preguntó al respecto por lo tanto esencialmente volviendo loca a Jodie. 5. Tuvo un romance con una colega casada que continuó después de que se expuso que dicho colega estaba casado a pesar de que se ponía en riesgo la campaña de la alcaldía lo que podría tener repercusiones negativas para todos los demás que trabajaban en la campaña. Ahora sí, continuemos. De todos modos Gigi pone sus fichas en el equipo que ha engañado Alice comprueba los problemas de confianza de Nat Tess dice que la gente puede cambiar porque ahora ella y Shane son besties y Shane declara todas somos un montón de jodidas. Salud por eso. Alice gana la partida regresa a casa donde su amada novia Nat le dice que la cena está en el refrigerador Alice saca una hamburguesa y patatas fritas del refrigerador y comienza a comerla sin calentarla como yo a veces lo he hecho. Presiona a Nat para que le diga que qué pasa y finalmente esta lo hace. Nat es poliamorosa Alice está disgustada está traicionada y se niega a creer en la realidad de Nat y luego Nat le dice no es diferente a que seas bi Alice dice ¿qué? Nat sí soy poli y tú eres bi y Alice responde eso no es lo mismo y Nat dice en realidad es exactamente lo mismo es parte de nuestras identidades que debemos explorar y Alice dice no quiero estar con un chico ni siquiera pienso en chicos Nat siente que el poliamor no es algo que pueda cambiar sobre sí misma que es lo mismo que sienten muchos bisexuales sobre la bisexualidad pero la respuesta de Alice que sugiere es que de alguna manera se trata de un deseo por personas fuera de su relación principal en la familia Suárez la mamá de Sophie está lamentando los costosos accesorios de cocina que ahora deben devolverse cuando Danny asoma por la puerta como un fantasma para devolver el plato y antes de que pueda escapar Sophie la ve y la persigue afuera con el corazón en la mano Danny se siente humillada y le dice te estaba abrazando esa noche ella pregunta cuando la noche que estuviste con ella estabas llorando en la cama y yo te estaba abrazando correcto Sophie le ruega se pone de tapete le dice que pueden ir a terapia pero Danny le dice que no podrá volver a confiar en ella nunca más ¿entiendes lo que eso significa? significa que se acabó y Sophie es hora de que regreses a los brazos de tu madre a llorar mientras Danny va a tener su rato de vulnerabilidad emocional en los brazos de adivinen quién así es la mismísima Beth Porter bueno Sophie regresa a su casa Phile está comiendo cereal en la cocina parada así con depresión se disculpa por existir y explica que pensó que Sophie se estaba quedando con su familia y que Mika la ha dejado dormir en la habitación trasera que es como una pequeña prisión lo cual es apropiado y Sophie le dice que tomará también un tazón de cereal Phile dice que lamenta haber arruinado totalmente su vida y Sophie dice no lo hiciste todo fue mi culpa Phile le dice que saldrá de ahí por la mañana y Sophie le dice no quiero que te quedes mi calificación para este episodio es 4 estrellas de 5 el próximo episodio se titula look be a lady Sophie seguirá confundida y tener cerca Finlay no le ayudará Nat saldrá a explorar su poliamor Mika y Maribel seguirán conociéndose Angie descubre que tiene una media hermana Beth entra en crisis y empiezan los conflictos con Gigi o con todo mundo gracias por ver este video si te gustó dale like suscríbete y comparte sabes que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido y en especial esta sección del canal sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión chao